Perdón, perdón, perdón. Ya déjenme apago aquí el celular porque no, ni siquiera, pensé que era la persona que iba a entrar, pero no. Bueno, listo. Entonces, ¿hasta dónde puede prolongarse este tipo de entradas? Pues no lo sabemos. Eso es algo que nunca vamos a conocer, ¿hasta dónde pueden llegar las entradas? Entonces, por ejemplo, el día de hoy rompió el canal con otro famosísimo GAP, ¿no? Los GAPs los vamos a ver todo el tiempo. Entonces, se salió del canal y automáticamente hizo otra cosa, que no tiene nada que ver, que lo podemos igual asimilar, ahorita vemos esa otra formación, pero ya no tiene nada que ver con un canal alcista. Entonces, tan solo sabiendo identificar dónde hay un canal, en ese momento puedes ganar dinero. Preferiblemente, les digo, en 15 minutos, cuando operamos señales intradía o de un día para otro, ¿ok? Entonces, vamos a una siguiente formación que se ve aquí muy bien, muy bonita, y es esta que hizo el día de hoy la acción. Seguimos en 15 minutos y aquí, observen, pareciera ser como un banderín. Pues se le llama también formación triángulo alcista, donde una de sus partes del triángulo, si nosotros cerraríamos el triángulo acá, sería un triángulo rectángulo, más o menos, o como una escuadra, como esas de la escuela. Déjenme ponerla aquí, ahí está. Si fuera el caso de que fuera un triángulo, tiene dos posibilidades cuando detectamos esto. ¿Por qué es un triángulo? Si lo bajamos inclusive más para acá, porque las velitas coinciden con esa línea recta. Estas velitas tocan y retroceden, toca y retroceden, toca y retroceden. Aquí, ligeramente, estuvo un poco más arriba, como se ve ahí, ¿no? ¿Cuándo es momento de entrar a comprar o a vender? Recuerden, comprar es arriba, vender es abajo. Para este momento que todavía no vemos más cosas. Pues regularmente, cuando el precio inicia por encima de esta línea, que representa el triángulo. Entonces, si el precio empieza por acá, debemos de comprar. Porque este triángulo, se les dice que se rompió. O sea, siempre vamos a hablar de rompimientos. Entonces, quiere decir que el triángulo lo rompió, el precio rompió el triángulo, y se salió del mismo para irse hacia arriba. ¿Cuándo entramos hacia abajo? Regularmente, cuando el precio inicia por debajo de ese triángulo. Entonces, dices, wow, pues, este es otro tipo de formaciones. Este es un triángulo. Voy a irme a otra acción para buscar ahora un banderín, pero que no parece triángulo o rectángulo, sino que pareciera más como si fuera una cuña o otro banderín. Hacia acá y hacia acá. Vean, este igual es un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo más diferente. Si lo cerráramos así, regularmente no se cierra. Nada más lo pongo para... Le puse ese lado para que vean que también es un triángulo. Las velitas lo forman y se le llama bandera, ¿no? O banderín. El otro se le llama triángulo alcista. El triángulo alcista es el que es así. Así y así. Y el banderín o bandera es el que es así. Entonces, son dos diferentes tipos de formaciones. Entonces, ¿dónde entramos a comprar o a vender? Cuando rompe en la mera cuña, en la puntita, donde rompa arriba o donde rompa abajo. Para este caso, entró y rompió arriba y me dio ganancia 30 minutos. Aquí se puede apreciar. Si hubiera roto en la parte de abajo, pues entonces igual entraba yo para ganar cuando el precio baje. Son los tipos de formaciones. También hay otro triángulo que se le llama triángulo bajista. Déjenme ver si encuentro uno por acá. Ligeramente, muy ligeramente aquí encontré uno. Aquí, miren. Ahí. Y acá. Así. Y triángulos bajistas. Bajistas y banderas. Entonces, lo que hay que entender en estos momentos es que tú ganas dinero cuando sube o cuando baja. A veces, cuando vemos en las noticias, no sé si alguna vez viste que noticias financieras, el mercado mexicano bajó tantos puntos. No sé si alguna vez lo hayas visto. Las personas se espantan porque dicen, uy, bajó el precio, uy, bajó el mercado, uy, se están tambaleando. Bueno, para nosotros, nos gusta que suba o nos gusta que baje. Lo único que no nos gusta es que se mantenga, ¿no? Tablas. Mira, aquí. Aquí, en este tiempo, subió bien poquito y bajó bien poquito. No, no me gusta eso. Pero cuando sube hacia acá, en otro canalito, uy, eso sí me gusta mucho porque sube el precio. O cuando baja en este canal, también me gusta mucho porque baja el precio y yo gano dinero. Entonces, eso es lo que hay que entender. Pero lo que te recomiendo es de que traces canales, que es la forma más fácil de aprender a invertir. Y practiques en tu demo, ahora que veamos cómo utilizar la demo, practiques como, pues, invirtiendo en el punto bajo y alto de cada canal. O sea, esa es la forma más rápida de ganar dinero porque aprendes a entrar cuando ya se formó el canal. Lo interesante es de que veas que se está formando el canal porque esto ya pasó. O sea, todo esto ya pasó. Lo interesante es que identifiques en tiempo real mientras se va formando el canal porque eso es lo que nos indica. O bien que mientras no se salga del canal, por ejemplo, cuando duran varios días y ya está el canal formado, como lo fue Facebook en su momento, aquí, pues son varios días. Entonces, mientras no se salga del canal como lo hizo acá, pues te da mucha confianza de invertir en el punto bajo, cerrar en el punto alto. Aquí sí compras. Compras barato y vendes caro. Entonces, eso es lo único que hay que entender del concepto, ¿no? Ya que estés operando, te va a ser muy familiar esto de ganar cuando el precio baja.